tarot del día familia cósmica nuestro mensaje hoy está marcado por la diosa Isis me encanta una diosa madre una diosa que entra en esta categoría de ser muy nutriente de ser muy dadora de entregarse al 100% una de las deidades más importantes de Egipto y uno de los cultos más adorados en el mundo a pesar de ser evidentemente de esta cultura entonces ella nos habla de la magia la magia que vive en nosotros al encontrar nuestro propio poder y es que no podemos olvidar que al ser mujeres tenemos la capacidad de crear vida el hecho solamente de tener esa capacidad de crear vida nos hace ser magas y nos hace ser brujas ok no lo digo esto de una manera fea sino todo esto lo estoy hablando como digamos muy metafóricamente entonces nosotros tenemos la capacidad de ir escribiendo lo que queremos en nuestro destino y de ir creando cada cosa ella al ser este arquetipo que entra como la diosa nutriente la diosa madre como el arcano 3 del tarot no que es la emperatriz nos habla también de decir bueno qué tan en control me siento yo de verdad de todas las cosas que estoy escribiendo en mi vida y es que nos estamos ya adentrando al cierre de este 2023 que vaya que ha sido un año lleno de cosas de contrastes lleno de cosas profundas de lecciones fuertes no nos estamos ya encandilando a nuestro 2024 que todavía viene con muchas más sorpresas especialmente por la energía de saturno perdón de urano que va a estar muy revoloteada durante el 2024 y saturno va a seguir en piscis pero nos va a dar un poco de más estructura entonces digamos que esta conjunción este tipo de energías van a estar muy poderosas en cuanto a cosas no planeadas que llegan y entonces ella nos dice bueno si durante el próximo año vamos a tener eventos inesperados que pueden llegar a romper ciertas armonías o ciertas estructuras que tan hábil estás tú ahora en tu vida para poder subsanar esto y de la nada con los recursos que tengas crear una nueva realidad planténselo porque creo que es muy importante que sepamos que vamos a tener que crear nuevas realidades para poder avanzar entonces como están cerrando este 2023 están en un momento de dicha estamos sintiendo que estamos con nuestra familia en un momento bonito de unión de amor o no y si no te sientes así es el momento para que le des prioridad a tus relaciones emocionales también ella nos habla de eso la diosa madre es muy feliz a la hora de nutrir a su familia entonces qué parte de nosotros nos hace felices a la hora de dar a los demás el servicio nos interesa nos gusta o sea de verdad somos personas serviciales de corazón y que podemos ofrecer a los demás y no estamos hablando del dinero es que a veces nuestro tiempo es muy valioso y dedicarle una tarde a ese amigo a esa amiga que sabes que tal vez no está pasando el mejor momento te va a dar una satisfacción increíble entonces no tengas miedo si de repente sientes que hay familiares amistades momentos en los que necesitas más atención o prestarle más atención a algo o a alguien o a un proyecto también hazlo porque estas son inversiones que se te van a multiplicar si tú quieres una consulta conmigo escríbeme a través de mis redes sociales como arroba ishtar freya mx tengo ya la promoción de predicciones 2024 y te regalo tus tránsitos planetarios a un mes y si no también a través de mi website www.ishtarfreya.com ahí puedes agendar tu cita de tarot te mando un beso